Hay en este momento gente que quiere monopolizar los gestos de la resistencia, como un monopolio privado. Nosotros creemos que en la resistencia hubo gente de todos los partidos y que por eso cuando se abrieron las unas en el plebiscito del 80 la dictadura fue derrotada por aplastante por la bastante mayoría del pueblo uruguayo. Pero no olvidamos, no podemos olvidar, que mientras en esta casa, en la calle, en la clandestinidad, el partido forjaba actitudes de resistencia, había quien hacia la plancha esperando a Taiz que devolviera la democracia, el general bueno que devolviera la democracia al país. Y había otros que salieron a buscar asilo en las dictaduras amigas. Y es entonces el momento en que el partido hoy, como siempre dice, como forjador de la democracia nacional que es, que se le pone y se opondrá y combatirá todas las formas dictatoriales que se expresan, de izquierda, de derecha o donde sea. Y en esta hora de la república, compromiso que queremos reafirmar, que el partido quiera reafirmar en esta hora compleja de la vida de la república. Porque tengo quien observe el panorama nacional, no dudo que vamos camino de la intolerancia y que la intolerancia nos lleva ahora a las formas totalitarias de gobierno. Y naturalmente me voy a interrumpir esta exposición porque acaba de llegar alguien a quien todos admiramos y queremos con el sacrificio que fue e hizo en la resistencia a la dictadura que se está hecho en los que no. Cuando la dictadura ensombrece el panorama nacional, la respuesta del partido siempre fue cuando se rompía el orden institucional, siempre fue la revolución. Naturalmente que no estábamos en condiciones de hacerlo. Y entonces optamos por una forma de resistencia por lo que se pudiera. Lo hicimos en reuniones clandestinas, semiclandestinas. Y quiero destacar fundamentalmente los documentos que los documentos que se emitieron en aquella época. A cada texto de la dictadura se respondía con un documento. Y los autores fueron siempre Gonzalo Aguirre y Fernando Polio. Y esos están incorporados a la historia del partido y están en la saca del directorio del directorio del directorio del partido para que las generaciones reconozcan la acción que estos hombres desarrollaron en este mundo. Y bien, yo simplemente voy a hacer la introducción a los oradores de fondo. Y quiero señalar que el partido es un partido de existencia permanente, que es un partido de existencia permanente identificado con la mejor historia del país. Nace con la patria. Nace también con la defensa de la legalidad. Porque Oribe era el presidente legal que sufrió un golpe de estado en aquel momento. Nace con Oribe para defender la legalidad. se fortalece el país. Se fortalece el país al pueblo de Abraham. Se fortalece el paisanduco de Leandro Gómez para defender la independencia nacional. Defiende las libertades públicas con Afarísio Sarabria. La soberanía con Herrera. La justicia social con Wilson Ferreira de Donatica. un ramillete de flores que embellece en el camino del partido que incita a los jóvenes a transitar por esta vía defensa de la independencia defensa de la libertad defensa de la legalidad en todas las circunstancias y mucho más en esta hora en esta hora difícil que estamos viviendo cuando frente a los actos legales que emanan de la soberanía popular que emanan del cuerpo electoral ha habido prominentes hombres públicos que dicen como el pueblo se equivoca y nosotros tenemos razón vamos a ir contra el pronunciamiento popular gesto de soberbia mayor y la actitud antidemocrática mayor no rompió que ahora existieron en la boca de ningún dirigente político realmente democrático de este país y cuando la solución cae sobre esto que amenazan a la soberanía popular a la gente contra la justicia y contra los juicios y contra los juicios y contra todo el totalitarismo vengan de donde vengan vengan de nuestro Estado, vengan de nuestra responsabilidad, vengan de donde vengan en una obra en que el mundo se promueve precisamente por el terrorismo y por el terrorismo totalitarismo en el partido de la libertad en estos 35 años ha sido la mayor parte de las libertades públicas y de las libertades públicas el segundo grador como ya dijo Carlos Julio fue secretario del Tribunal Milato por su oposición a la dictadura su título de abogado de la dictadura el segundo grador redactor de la dictadura el segundo grador tuvo que declarar esto tuvo que declarar la vicepresidencia el segundo porque lo decían la república de la república de la república de la república de la república señor presidente del territorio del partido nacional señor amigo saludó de la Argentina que ellos son tan hermosos que eran muchas las actividades porque ellos se luchaban por las decisiones electorales se luchaban por los se luchaban por los 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 rodeados y apoyados por una plena de jóvenes entre los cuales veo hoy a quienes son legisladores nacionales Luis Alberto que es el decano del parlamento ingresó en 1915 y es el único que sigue ocupando la banca por el punto del pueblo Mario Gachinal Rosario yo felicito también por haber hecho suya la iniciativa de quienes están al frente de esta casa y como siempre al frente de esta casa está Carlos Julio Caella porque no podía pasar desapercibido o olvidado en el conjunto de los actos de conmemoración de los 175 años del partido nacional una de sus más que duró 11 años y durante los cuatro años de la noche en la situación del Senado fue el lanzado el rostro de la del campanada y el nombre de los los más iguales el partido nacional hasta el último día el partido y sus dirigentes y sus militantes supimos todos hacer honor al mandato que dominía de la historia con aquella divisa que ordenó el presidente Manuel de los defensores de las leyes realizamos la resolución que es la ley magna como se dice en la vida la resolución que había sido pasada pero que en el fondo de los corazones de todos los blancos luchábamos por volverla a hacer resplandecer como un día lo logramos no solo por el esfuerzo de los blancos seamos sinceros pero nuestro partido estuvo siempre en la primera luna y la noche voy a recordar algunos estudios que ocurrieron de interino no bien se en el otro estado fue posible que el partido se podía todo todo porque había un mayor partidario había un entusiasmo extraordinario por la actitud que se había tenido frente al gobierno de Pacheco Areco por el liderazgo carismático de aquella figura extraordinaria que era Wilson Ferreira por la forma en que lo acompañaba Carlos de un juicio después de un formato que todos recordamos y Carlos de un chaparrón y toda la gente en esta séptica destinidad en que vivíamos le dieron a los militantes la certidumbre de que el partido estaba de pie que no iba a resignar posiciones y que aún corriendo riegos sus dirigentes de determinado nivel otros que no lo tenían los que no estaban todos estábamos dispuestos a correr riegos los corrimos y salimos de esos 11 años con la Frente General porque cumplimos el mandato de la historia que había legado nuestro fundador el brigadier general Don Manuel O'Ride los primeros días tan grande era el entusiasmo que mientras nosotros nos ponemos en tal que ya nos podíamos agarrar un trófono y empezó a increpar realmente no y adentro del país algunos dirigentes empezaron una actividad o bien quería sacar opinión nacionalista pensaron por nuestro amigo Martín Aguirre hoy enfermo desgraciadamente que era el secretario de la reacción y en de la reacción